Un grupo de madres de presos políticos inició una huelga de hambre en Managua, respaldando la resistencia de sus compañeras en Masaya y en demanda de la libertad para sus hijos. Mi nombre es Dulce Briceño, me estoy sumando a esta huelga porque ya no queremos más represión, ya queremos que Nicaragua sea libre, que todos los presos políticos salgan, ya no aguantamos más este régimen. ¿Cuál es el nombre de su familiar que se encuentra detenido? María Guadalupe Ruiz Briceño. ¿Es la única mujer que está detenida? Pues era, ahora ya hay más, porque ya echaron preso por llevar agua, cosa ilógica. ¿Les preocupa a ustedes la situación que están viviendo los otros familiares en la parroquia San Miguel y temen algo similar? Sí, es preocupante porque esa gente ya lo tienen bien asediado, ya lo tienen de viaje, ya no se sabe ni lo que va a pasar. Pero así, eso no tengo miedo yo. ¿Van a seguir resistiendo y pidiendo la libertad de sus hijos? Aquí vamos a seguir hasta la última consecuencia. Bueno, me decido sumar a esta huelga por lo que está aconteciendo en Masaya. Me estoy sumando a esta huelga por la liberación de todos los presos políticos, por la liberación de mi hijo, por que haya un nuevo presidente y poder llevar a un hospital a mi hijo a recibir sus retrovirales. Porque con el presidente que tenemos ahorita, no me quieren dar los retrovirales de mi muchachito. Siempre me rechazan y no me le quieren dar los retrovirales. Ya mi hijo ya está presentando, él ya está presentando de la enfermedad, ya no sé qué es lo que es esto. Yo le he echado de todo y nada. Y entonces yo quiero que venga otro presidente aquí a Nicaragua. Tal vez no dan buena atención. A diferencia de las de Masaya, estas personas están siendo examinadas constantemente por miembros de la unidad médica nicaragüense. Básicamente es cansancio, debilidad, lo que decimos nosotros médicamente, astenia, pero eso es como decir que no se sientan capaces de hacer sus actividades diarias. Les va a dar muchos sueños y si no ingieren líquido, la deshidratación aumenta las molestias que van a tener. A partir del quinto día empezarán probablemente a tener pérdida de funciones de los órganos. Los órganos principales que se van a dañar son el hígado y los riñones y esperamos que no lleguen a ese extremo porque la intención es movilizar la conciencia, el corazón del gobierno, de todos los funcionarios del gobierno, pero también de toda la población, de todos los gremios, de todos los sectores políticos, de la comunidad internacional, para lograr que la solución a esta crisis política que se ha dado sea de forma cívica, dialogada, en paz y sin represión. Al hacerse público la protesta de las madres de presos políticos, grupos partidarios del gobierno irrumpieron en los predios de Catedral de Managua. Marcos Medina, Noticias 12. Conciencia 2. Odequivo de los Águila, Noticias 12.